bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez no estamos viajando simplemente hemos decidido daros algunos consejos para viajar a algunos países empezaremos con Myanmar si os parece bien un país increíble bueno pues vamos a empezar un poco con algunos consejos para ir antes de ir a Myanmar como el visado sacaros un visado que son bueno tenéis que sacaros el visado si es obligatorio de momento unos 30 euros más o menos 50 o 50 vale que quedarlo bien pero vamos que necesitáis visado para entrar como va cambiando llegaréis seguramente a Yangon que es donde está el aeropuerto internacional no es la capital pero es como si fuera la capital extraoficialmente es una gran ciudad en la que hay muchos templos tampoco es lo que más nos llamó la atención del país veréis que fue colonia inglesa y ya todavía hay mucha arquitectura de ese estilo colonial la he llegado en pagoda que es algo bastante impresionante por visitar pero bueno una ruta de un día es suficiente para para haceros la idea del país hay que tener en cuenta por ejemplo cómo moverse por allí es importante que sepáis que la infraestructura que tienen allí es más bien baja son carreteras poco arregladas en las que tardas mucho tiempo en hacer unos cuantos kilómetros os vais a mover seguramente en autobús en algo en tren si depende de la época si no es época de lluvias quizás podéis intentar lo mejor porque las infraestructuras no son buenas y luego también avión interno que hay varios aeropuertos pequeños en los puntos más interesantes o más turísticos para ahorraros tiempo básicamente porque es más más caro que más la gente de allí lo más llamativo aparte de vaganes la gente de allí mira os vais a encontrar con cosas llamativas como son por ejemplo las mujeres y los niños llevan una especie de colorete que es una pasta que se ponen hecha de natural que se llama tanaka que es para ahuyentar los mosquitos para el sol y también es una cosa de estética y los hombres los hombres llevan esta especie de falda tubular no me acuerdo el nombre que digamos es su ropa de a diario no es que se pongan eso en ocasiones especiales sino que es con lo que ellos van van a diario bueno pues nuestra ruta empezó esto es lo que hablábamos en yangon y de aquí directamente fuimos a a calao 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 hicimos empezamos el trekking hacia el lago y le con trekking de tres días muy recomendable si vais a mihan mar tenéis que hacer trekking porque vais a encontrar mucho con la cultura local que es al final una de las cosas que al menos a nosotros nos gustan más y es el bueno el sitio donde vais a encontrar con esto con mucho pueblecito con mucha gente que va a venir a conoceros a hablar intentar hablar con vosotros es donde vais a aprender algunas palabras en mi hermano como por ejemplo mingala que es como el saludo que os animamos a que lo utilicéis porque la gente se está muy contenta si todo el mundo le gusta escuchar algo de un extranjero en tu idioma bueno cuando llegamos a después de tres días de un trekking moderado un momento de lluvia intensa que fueron un poco aunque no estéis en plena forma podríais hacerlo sin problema porque no hay demasiadas subidas ni nada os va a costar más o menos pero pero lo podéis hacer y vale pues acabamos llegamos al lago inle lago inle lo más espectacular que tiene es la cuando sale el sol el amanecer en pleno lago viendo pues las casitas flotantes los pescadores los mercados y luego aparte de esta parte tan idílica que tiene también tienen el pueblo que es en la ciudad es un ambiente pues más turístico más machilero también para encontrar las raíces vuestras no es un buen punto allí estuvimos también un par de días creo recordar si suficiente para para sobre todo tener una buena impresión de lo que es el lago y la cultura que hay que hay allí de la etnia de allí es muy interesante y de allí ya salimos hacia mandalay mandalay es otra gran ciudad podemos decir la segunda ciudad de birmania es un lugar también con algunos templos importantes sobre todo destacaríamos en dos puntos interesantes que nos podéis perder podéis perder si vais a mandalay que es el monasterio de teca de xehuagodagón así es complicado el idioma ya lo veréis tuvimos una experiencia muy interesante con un señor que lo explicamos todo en el blog que nos hizo un masaje un señor de los 80 años muy divertida de estas cosas auténticas que te hacen creer más a un país no hay conocer más su cultura y luego el otro punto un poquito hacia afuera de mandar de mandalay sí que era el puente de teca yo creo que más largo del mundo o más antiguo algo más y es un sitio nosotros no lo pudimos ver porque no teníamos logística para ayer para ello son sitio donde dicen que el atardeceres es totalmente espectacular además de encontrarlos con muchos gente que pasea por el puente con un vestido ataviados con sus trajes monjes monjes con las paraguas estos de sol unas imágenes para las amantes de la fotografía es un sitio impresionante luego cuando salimos de mandalay fuimos al siguiente punto vagán la estrella la estrella de miyanmar junto con el lago y le quizás son los dos sitios más interesantes o más conocidos quizás no son los más interesantes vagán los mil templos si es una ciudad un conjunto de templos en el que también el atardecer y el amanecer en el uso es restos arqueológicos evidentemente totalmente espectacular también el amanecer y atardecer se llega en bicicleta del pueblo que está al lado porque allí ya no vive nadie y recomendamos eso que vayáis en bicicleta en bicicleta eléctrica porque aquí además que es un sitio que hace mucho calor y también os recomendamos que si coges un hotel no lo recomendarán nosotros antes de ir otras personas que estaban allí que coges un hotel con piscina y aprovechéis las horas de máximo sol para estar en el hotel en la piscina porque es muy muy importante la cantidad de calor que hay allí exacto por eso recomendamos amaneceres y atardeceres además de que son espectaculares por vuestro propio día después de vagán pues ya vamos hacia la última ciudad vago son pequeños puntos pero íbamos en transporte público y se tarda tiempo en llegar y en salir de los puntos y luego además allí estás un par de días al menos vale el bajo está casi cerca de yangon con lo cual hicimos una ruta bastante circular en vago sobre todo es una ciudad muy religiosa en la que visitar muchísimos templos y muchas figuras de buda algunas muy grandes es muy interesante esta ruta para conocer pues esta parte más religiosa del budismo en nyanmar y ahí finalizamos y nos quedó por ver el golden rock nos quedó por ver nos llegando por ver casi lo podemos ver pero por temas de tiempo no llegamos a la piedra en sí hicimos todo el recorrido pero el autobús que nos tenía que devolver salían 10 minutos y no nos daba tiempo físico de llegar a ver la piedra con lo cual os recomendamos que lo hagáis con tiempo es muy importante y que deciros tema por ejemplo comida se come nuestro coño muy bien con mucho mucho arroz vegetales algo de pollo no hay fast food ni comida internacional básicamente y quizás en el algo ingles que es el sitio si más donde mochileros y eso encontramos la tortilla de patatas por ejemplo pero vaya en un restaurante italiano y luego tema precio claro nosotros podemos hablar de 2004 que cuando fuimos nosotros nos han dicho que ha subido un poquito es normal porque hay turismo y ya sabemos lo que pasa pero en aquel momento en esos 15 días que estuvimos nos gastamos como 550 euros entre los dos dormíamos muy barato un sitio donde dormimos por cinco dólares comíamos también se come muy barato hicimos algo con surfing y bueno el transporte también es que allí en aquel momento era todo muy muy barato si os recomendamos que miréis los precios más o menos booking por ejemplo para saber por dónde andan los precios de alojamiento que quizás es lo que más haya variado pero es un país realmente que merece mucho la pena y os aconsejamos que vayáis cuanto antes antes de que ya sea la explotación máxima del turismo porque cada vez hay más turismo pero lógico porque es un país increíble y bueno pues hasta aquí esta mini explicación de de mi amar esperamos que nos dejes en los comentarios pues si os ha gustado eso comentadnos, dadnos a like y si no estáis suscritos todavía a nuestro canal os podéis suscribir que tenemos vídeos de todo tipo y